qué tal señores muy buenas noches bienvenidos al canal de su amigo y servidor michigan diggers el día de hoy quiero platicarles acerca de una moneda mexicana que ha estado causando revuelo entre los coleccionistas esta pieza se va a subastar ya empezó la subasta incluso está esta moneda pues ya teníamos tiempo queriéndole hacer un vídeo es una pieza increíble ya que es pieza única esa que ustedes están viendo en pantalla en el centro de pantalla se parece mucho a esta pieza pero esa que ustedes están viendo pues es una pieza de un peso en este caso vamos a hablar de una moneda muy rara extremadamente rara de 50 centavos hecha en plata un coleccionista especializado en monedas mexicanas hizo recientemente el hallazgo de su vida al encontrar una moneda de 50 centavos de plata de 1947 que ni siquiera estaba incluida en el catálogo de la numismática mexicana qué tan rara no será que ni siquiera está incluida en el catálogo la pieza es lo que los coleccionistas le llaman uno de uno o sea que es una pieza única aquí les voy a estar dejando imágenes en pantalla para que ustedes sepan de lo que estoy hablando de acuerdo con la publicación especializada del con week el con week es una es una página muy famosa aquí en eeuu donde pasan mucha información acerca de piezas importantes la pieza es tan rara que funcionarios del banco de mexico dijeron que nunca habían visto un ejemplar y que no formaba parte de la legendaria colección de monedas mexicanas y pongan mucha atención porque si no forma parte de una colección de de las monedas mexicanas del banco de mexico es una pieza extremadamente rara y muy buena que como les mencionaba esta pieza ya le han estado haciendo bastante promoción ha estado en algunos con shows importantes de aquí eeuu el estuvo en exposición en long beach el 30 de junio de del 30 de junio al 2 de julio estuvo en visualización de stack powers en costa mesa de california del 28 al 29 de julio estuvo en nueva york del 6 al 9 de agosto y estará en chicago del 3 al 19 aunque la subasta ya empezó esta pieza pues está ahorita y lleva un valor ahorita acaba de empezar y ahí tiene un valor de 6 mil 500 dólares esta pieza es increíble es única la historia de la persona que la encontró hemos estado platicando con él y gracias a dios pues nos ha dado muy muy buenas respuestas él ya estará en vivo con nosotros para que les hable un poquito acerca de esta moneda es un coleccionista puertorriqueño se llama bueno vamos a dejar su nombre fuera para no meterlo en problemas adquirió el ejemplar como una parte de una gran colección de monedas mexicanas de algún numismático que reunió monedas entre 1950 y 1970 aquí implica mucho el conocimiento de las personas nosotros vemos estas piezas y pues las vemos bastante común por ejemplo si hubiera visto esa de 50 centavos jamás me imaginaría que fuera tan rara esta que ustedes también en pantalla es una pieza de un peso pero la rara o la ustedes la van a ver aquí en pantalla es de 50 centavos envió la moneda a la certificadora ngc para su calificación en enero del 2022 y fue clasificada como una pieza de plata con grado ms 64 una de uno de los grados más altos obviamente porque es una pieza única la moneda tiene el busto hacia la izquierda de benito juárez como esta que ustedes también en pantalla con las inscripciones 50 centavos tiene 7 gramos tiene punto 500 porcentaje de plata que es el 50 por ciento de plata la finura de plata es el la mitad de la pieza con la seca de m o con el año de 1947 el anverso de la moneda presenta el diseño del escudo nacional mexicano con el águila con el cuello arqueado y una serpiente en su pico y garras sentadas sobre cactus con ramas de roble y laurel debajo de la inscripción eeuu mexicanos es el típico o la típica águila que encontramos en las piezas mexicanas aquí se lo voy a voltear es la es la misma este pieza más o menos pero esta que están ustedes viendo es de un peso el 19 de septiembre de 1947 el banco de méxico solicitó la emisión de una moneda de plata con las caras cala con las características de la moneda sin embargo las monedas de 50 centavos no se pusieron en circulación sólo se acuñaron piezas de 5 y 1 peso como esto que ustedes también en pantalla y su emisión comenzó poco después de promulgado el decreto correspondiente una revisión del catálogo estándar de monedas mundiales de craus de 1901 al 2000 arroja un patrón similar una moneda de plata de un peso de 1947 que se describe con la misma combinación de diseño que la pieza en cuestión que estaba valorada en 2600 pesos algunos perdón en 2600 dólares unos 52 mil pesos en la edición del 2015 sin embargo no hay referencia de una nominación de 50 centavos de plata de 1947 con este diseño el único patrón de 50 centavos de este periodo es de 1945 pero ese estaba hecho de cobre y níquel valuada en algunos 1350 dólares más o menos unos 27 mil pesos en la misma edición la pieza tampoco se encuentra en la guía mundial de precios de monedas en la línea ngc ni aparece en el sitio de pc y es bajo el patrón de acuñación mexicana señores es una pieza extremadamente rara ustedes tienen que saber aquí les voy a dejar el link donde pueden este ustedes ir a ver para darle seguimiento en cuánto se va a vender esta pieza déjenme no sabemos se espera que llegue a los 10 mil 15 mil dólares pero pueden puede suceder que que llegue a tener un valor más alto además en 1957 se emitió una moneda de plata de un peso punto 100 con un diseño casi idéntico de ambos lados para conmemorar el centenario de la constitución mexicana de 1857 presenta el mismo retrato de juárez pero sin número de inscrito debajo que perdón pero sin un número inscrito debajo como esta moneda de plata de 50 centavos de 1947 con una ley de punto 500 coro que es el la persona que se encontró esta pieza considera que es probable que sea una de las monedas mexicanas más raras del siglo 20 nada más para que se den una idea qué tan rara es esta pieza en cuantos planes con la moneda dijo haber recibido una oferta de un coleccionista mexicano para comprarla sin haberla visto pero en cambio planea subastarla en la en la subastadora stack powers es una de las subastadoras yo creo más fuerte de aquí eeuu la pieza ya está en subasta ahorita les voy a dejar imágenes les voy a dejar el link donde pueden ir para darle seguimiento aparte del valor monetario de esta pieza que es difícil de estimar ya que no existen monedas comparables la pieza claramente tiene un grado un gran valor histórico lo que nos deja de enseñanza esta pieza señores sin duda es que él puede o cualquiera de nosotros puede llegar a encontrar una pieza bastante rara solamente teniendo el conocimiento de monedas mexicanas así que es muy muy bonito y es muy indispensable estudiar las piezas mexicanas señores pongan mucha mucha atención a sus monedas y pues señores esta es la nota del día quería dejarles saber esta información ya que es muy buena esperemos que les guste tenemos más información de monedas mexicanas acaba salida de 20 pesos para conmemorar los 100 años de la llegada de los menonitas a méxico es una moneda que está causando mucho revuelo así que vamos a estar hablando de ella más delante estoy muy contento de estar regreso aquí en el youtube con ustedes esperemos contar con su apoyo no olviden suscribirse regalarme un like y compartir esta información veamos el 26 de agosto creo termina la subasta vamos a ver en cuánto en cuánto termina yo pienso que se va a ir en algunos 25 mil dólares o más así que esperemos ver en cuánto se va así que señores yo me despido muchas gracias por su atención les saluda su amigo michigan digger seguimos a la orden y saludos para todos nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!